Hola mi gente, Víctor Lilonet, Gurú Contigo y estamos en el bloque de los resultados para decirte lo que pasó en la jornada del domingo 25 de diciembre del 2022, el día de Navidad, si hay deporte, hoy es lunes 26 de diciembre, pero siempre es verdad, al día siguiente es que te contamos los hechos que ocurrieron, está todavía tempranito, así que vamos entonces a llevarte toda la información de lo ocurrido, nos encontramos en este momento en Curazao, sí señor, estamos en Curazao, donde aquí es una isla caribeña, al igual de la que yo vengo, de República Dominicana, y bueno, el calor aquí de la gente es bien, los caribeños somos tropicales, somos bien, tenemos para ustedes resultados de baloncesto de la NBA, de hockey, de hockey sobre el o no hay, ni de béisbol de la República Dominicana, sí tenemos NFL y NBA, hasta el momento, así están las cosas, los deportes reducidos a su más mínima expresión, ya que son muchas ligas, tienden a darle a los jugadores esos esos días libres para que los bien señores, antes de dar los resultados, agradecer a FJ Puertas y Ventanas, expertos y especialistas en todo lo que es Puertas, Yavin, Cerrajería, Herrería, Chuter, Ventanales y demás, están en el 829-928-5270, así que estoy reaprendiendo el número de teléfono, pero estamos activos con ustedes, agradecer a Doctor Limpio y Doctor Aza, que están en el 809-930-1111, volvió al COVID, está haciendo estragos, y lo ideal es que te cuides tú, tu familia y los tuyos, así que ya lo sabes, haz tu cita con los expertos de Doctor Limpio para que vayan a higienizar tu casa y protegerla del COVID-19, que señores, hay mucha gente que se descuida, después que se pierde la salud, no hay nada que buscar, no valen los millones, no valen... Doctor Limpio y Doctor Grasa, 809-930-1111, vamos a entrar en materia y vamos a comenzar de inmediato con el mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA, que generalmente los días de Navidad pone, pues pone juegos interesantes, buenos match-up, a veces rivales que se vieron las caras en finales o en finales de conferencia, los líderes, o sea, bueno, tú no puedes decir necesariamente, mira, Golden State va a estar lidereando el oeste, porque este año ha sido así, los que están lidereando son diferentes a los que estaban proyectados, pero sí pone macho interesante, por ejemplo, el año pasado se dio una situación, por ejemplo, entre Portland y Los Lakers, que entonces este año, y te meten en el día de Navidad, ese partido, Portland frente a Los Lakers. Buscan la manera siempre de poner rivales importantes, por ejemplo, me parece que fue ayer, sí, ayer pusieron a los dos que se enfrentaron en la final de la conferencia del este, a Boston Celtics jugando en su casa, y al equipo de Milwaukee Bucks visitándolos, así que, es eso, o sea, es ver, vamos a ver cómo andan en todo, aunque, aunque anden en el año, tú no sabes, porque eso, porque el calendario se hace con mucha anticipación, pero es una manera de llevarle a la gente un juego sumamente atractivo. decir que LeBron James, LeBron James tiene trece participaciones en juegos del día de Navidad, y él junto a Kobe Bryant son los máximos, son los jugadores que más bien se han jugado, LeBron James está en su temporada número veinte, o sea que él solamente ha estado libre, fuera de, que no ha ido a juegos en Navidad, en siete de sus veinte temporadas, eso quiere decir longevidad, quiere decir muchas cosas. El que más se le acerca, bueno, él y Kobe Bryant estaban empatados con trece, o sea, LeBron este año empató con Kobe, y ya fuera de ahí, el que más le sigue está como por siete, por ocho juegos. Tengo que ver si es The One Way, o cuál es, yo vi, vi el dato, y me llamó la atención, déjame ver si puedo buscar la información, porque así lo pongo a ustedes al tanto de cómo anda la cosa. Lo vi, lo vi por ahí, bueno, ahora mismo no, no encuentro la información, pero sí que realmente son las particularidades que te indican cómo ha sido la trayectoria de un jugador. Yo no soy lebroniano, él no es un jugador que a mí ni me gusta ni me llama la atención. Respecto a su estilo de juego, respecto a todas las estadísticas que ha logrado, va a quedar en muchos renglones como número uno, ya el único, bueno, el único no, el renglón más icónico que él va a lograr, y lo va a lograr dentro de poco, porque él solamente necesitaba el promedio de 16 puntos en esta temporada, y en sus últimos cinco juegos él ha estado encestando más de 30 puntos, bueno, de hecho ayer encestó 38, aunque el hecho de que él haya sido un prolífico anotador no se traduce en victoria, porque precisamente, y va a hablar de eso, los Lakers ayer, a pesar de los treinta y tantos puntos de Lebron, los Lakers ayer perdieron, cayeron ante Dallas, jugaban allá en Dallas Forward, y 124 para Dallas, 115 para los Lakers, otra derrota más, ese juego se dio 7.7 canastas y media por encima de la línea. Tengo que otro partido, Philadelphia 76ers, comió a la carta y venció 119 por 112 a los New York Knicks, ese partido se dio 15 puntos y medio por encima de la línea, y tengo que entre los otros resultados, Boston Celtics venció al Hall for ayer, se tomó menos de 10 puntos, pero aportó 9, me parece que fue, a la causa del equipo, que son buenos, 9, 10, 15, y ojalá un gente tener varios jugadores que te pongan 10 puntos, por ejemplo, el problema de los Lakers ayer, volviendo a Lebron, fue que Lebron metió 38, pero después el resto del equipo ninguno llegó a 10, ese es el tema, entonces cuando te pasa eso, y tú tienes, por ejemplo, dos jugadores, tú tienes un Jason Tacto, que es la estrella, te va a meter 30, 32, pero entonces tú tienes a Smart, que ese día explosiona con 20, tienes a Jalen Brown, que explosiona con 18, con 15, cuando tú sumas, tú tienes ahí ya tres cuartos de los puntos necesarios para ganar el juego, entonces ya con lo que te aporta el Quinteto, los otros dos del Quinteto, más la banca, tiene fácilmente ahí, el equipo usualmente, ya hoy día se habla de posesiones, antes se hablaba mucho de puntos, pero hoy día el equipo que garantiza que le anoten menos de 100, o sea, tú tienes una combinación, defensa y anotación, si tú logras estar en el ranking de los que menos le anotan, y estar en el ranking de los que más anotan, que eso es estar al mismo tiempo, o sea, tú tienes que ser muy bueno para estar en los dos rankings al mismo tiempo, porque por ejemplo, hay equipos como los Lakers, que en la mayoría de los casos han sido líderes de anotación, porque anotan muchísimo, pero han estado en los últimos puestos de defensa, o por qué, porque ellos ganan a canastazo puro, ellos ganan 140, 140, 138, o sea, 136, o sea, así, así, no, así se hace difícil y cuesta arriba, entonces tiene que haber un equilibrio, ahora cuando tú eres un equipo que está en el top 5 de los máximos anotadores, y está en el top 5 también de los máximos de defensa, entonces hay que hablar contigo, porque tú eres un equipo equilibrado, y tú eres un equipo que de una manera u otra, tú lo mínimo que debes llegar es a semifinales o a final de conferencia, en lo que te vas reestructurando y vas aprendiendo cómo ganar campeonatos, entonces Boston venció 139 por 118 a Milwaukee, ese partido se dio 30.5 canastas por encima de la línea, y decir que ahí Jason Tatum significó uno de los mejores canastazos, que se han visto, un donqueo que se han visto en esta temporada, en el otro partido, Golden State Warriors venció 123 por 109 a Memphis, ahí Clay Thompson dio unas declaraciones, que como tú vas a hablar de dinastía, eso fue a uno de los jugadores de Memphis que le tiró, si tú todavía no aprendió ni siquiera a ganar, o sea, fue duro él, y esos dos equipos que tienen tibia, señores, Golden State y Memphis, y cuidado si se ven las caras en Memphis, porque Memphis a Golden State ganó ayer, Memphis a Golden State ganó sin Stephen King, pero Memphis es un equipo que uno play-off es un equipo difícil, porque tiene mucha juventud, pero tiene un núcleo de esos jóvenes, que ya se conocen, ha jugado buen baloncesto, y bueno, qué decir, ese partido se dio un punto por debajo de la línea, 123 por 109 hicieron entre los dos, 232 y la línea era 233, para que ustedes sepan cómo son las cosas, tengo entonces finalmente en overtime, el equipo de Denver Nuggets venció 128 por 125 al equipo de Phoenix Sun, ese partido se dio 24 puntos por encima de la línea, y el equipo de Denver, tal como dijimos, le ganó, le ganó al equipo de Phoenix, en ese encuentro, me parece que fue en ese encuentro, donde Aaron Gordon hizo también un donqueo bestial, hizo dos donquesos, uno más, porque hubo uno que lo hizo, llevándose por el medio al defensa, que el defensa se plantó, pero movió el pie, el pie izquierdo, en un momento de cuando ya el jugador venía para encima de él, y eso entonces hace que probablemente el árbitro no haya pitado una falta ofensiva, pero me gustó, sí, de los dos donqueos que he visto de él, ese juego de ayer, me gustó más el segundo que el primero, decirles entonces, que con eso completamos la acción, ya que la actividad deportiva, como ya les dije, en estos días de Nochebuena, en la Navidad, posterior a Navidad, la actividad se cae sustancialmente, ayer por ejemplo, en el fútbol balompié, lo que había en era partidos de la Superliga China, eso fue lo que me pareció haber visto, y ya por lo demás, espérate, ayer habían tres partidos del hockey, del hockey no, del fútbol americano, de la NFL, que no he hablado de eso, entonces se me iba a ir la guagua con eso, tengo para decirle, que en la NFL ayer, tres partidos, los demás se jugaron, básicamente sábado, muchos partidos, eso es atípico, pero, por coincidir, dar el día de Navidad el domingo, entonces lo cruzaron para el sábado, tengo que Green Bay, venció 26 por 20, a Miami Dolphin, ese partido se dio, tres puntos y medio, por debajo de la línea, y una gran victoria, para el equipo de Green Bay, sobre un Miami, que comenzó fuerte, y estuvo fuerte, todavía a mitad de la temporada, pero que, se ha caído un poquito, últimamente, tengo que Los Ángeles Rams, superaron 51 por 14, a los potros de Denver, 51 para Los Ángeles Rams, 14 para los potros de Denver, ese partido se dio, 28.5, por encima, de la línea, que era, 36.5, estaba bajita, así, aceleraron esa gente, y comenzaron entonces, a producir tantos, en la parte final, veo que en overtime, en overtime, el equipo de Tampa Bay, logró superar, 19 por 16, a Arizona Cardinal, y con esa victoria, Tampa Bay, pues por lo menos, aseguró, mantenerse líder, aunque sea, con récord negativo, de 7 y 8, en su división, para que usted vea, la crisis, de victorias que hay, en un lado hay exceso, y en otro lado, hay ausencia, entonces, 19 a 16, a Arizona Cardinals, en overtime, ese partido, se dio, 6 puntos y medio, por debajo de la línea, y bueno, eso tiene, hasta el momento, esa victoria, porque a veces, cuando tú estás así, en crisis de victoria, un juego, que tú ganes o pierdas, puede definir, si tú vas a playoff, como cabeza de división, o si tú vas a playoff, como wildcard, y el tema, del cabeza de división, es, que dependiendo, también, del bracket, tú consigues un bye, y tú, el bye es, que te da descanso, en el fútbol americano, después que la temporada, arrancó, una semana de descanso, cae súper bien, porque tú siempre tienes, a tus jugadores, muchos de ellos, lastimados, y, con situaciones, y eso, pues, te permite, entonces, recomponer el equipo, reconstruir, y eso, pues, te sirve de aliciente, y no es lo mismo, que a un equipo, que no tiene el bye, y que tiene que jugar, playoff, desde que comience, vamos a decirlo, un wildcard, y fajarte, pero entonces, después, irte a pelear, con un equipo, que ya está descansado, no es igual, pero, es una manera, de premiar, al que mejor, se posicione, el que gana su juego, el que gana su juego, consigue su descanso, señores, soy Víctor Dillon, el gurú, para mí, siempre es un gran placer, estar en conexión, en contacto con ustedes, diciéndoles que estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, pueden conseguirnos también, a través, de las redes, con los nombres, de Víctor Dilloné, de B. Dilloné, y del gurú Sport RD, este fue el bloque, de los resultados, te espero, en los otros bloques, que seguimos siempre, publicando nuestros canales, para disfrutar, de todos ustedes, hasta la próxima, bye bye, y de la próxima, y de la próxima,